No es por la ropa que lleva, es por la actitud Siempre una prenda nueva, siempre el amor Ella siempre fina, es una genera Yeah, yeah, yeah Hace con mi mente lo que quiere Yeah, yeah, yeah Dice que está bendita, sabe que está bonita Hace con mi mente lo que quiere Pero siempre fina, es una llena Ese momio está bendecida, es natural, pero lo parece Le gustan los cantantes que son jefes, el dinero no carece Ella es de buena familia, pero a veces se porta mal como los calles de esa Ella se viste bien fina, pero no pierde el suerte Ella quiere a sus cantantes como a Kylie Scott Es una llena latina y un latino en el drop Tiene el reggaetón que está sonando en todos los clubes A la llena Yeah, yeah, yeah Ya sé con mi mente lo que quiere Yeah, yeah, yeah Dice que está bendita, sabe que está bonita Ya sé con mi mente lo que quiere Yeah, yeah, yeah Pero siempre fina, es una llena Yeah, yeah, yeah En la cama sube y baja como al dólar Los besos me roba, viste fachón Nova, yeah, yeah Esta noche no dormirás sola Viaje por tu alcoba, pongo posa Nova y te llevo pa' río Ese booty tuyo ahora es mío Tengo planes pa' pasar el frío Hay un par de fecas que no paso, no confío Y hay un par de miles en un bolsillo metido Baby Millones sin tocar la coca Si quieres lo gastamos en ropa Yo no soy el malo idiota Yo soy al contado y sin cuota Ella siempre fina, es una llena Yeah, yeah, yeah Ya sé con mi mente lo que quiere Yeah, yeah, yeah Dice que está bendita Sabe que está bonita Yo sé con mi mente lo que quiere Pero siempre fina, es una llena Yeah, yeah, yeah Pero siempre fina, es una llena Pero siempre fina, es una llena